Digo, tienes definitivamente un cuerpo muy particular y yo te quería preguntar ¿Qué es lo más impresionante que puedes hacer con el cuerpo que tienes? Porque para mucha gente es como ¡Ay, qué loco! ¿Cómo hace eso? ¿Qué dirías tú? ¿O te han dicho que es muy impresionante? Ay, no sé ¿A qué hora sale tu programa? A ver, niños Niños, a ver No, no, yo creo que lo más impresionante que hago es este ¡Ay, no sé! ¿Qué es lo correcto que puedes decir? Desde qué óptica es impresionante, ¿no? Porque una persona que no me conoce, este, el otro día fíjense fui a dar una conferencia y yo tengo esta tentación de recoger las cosas. ¿A ti se te cae algo y yo así aguantándome? Porque yo hubiera sido de que estiro el pie. Claro, lo tienes en el piso ahí cerquita. No me gusta que las personas se agachen, si estoy yo ahí se lo puedo dar. Y el otro día se acerca un señor me da unas cosas y se le cae su encendedor Entonces, para pronto yo estaba parada me quité el zapato y le di el encendedor y se sorprendió de que súper rápido me quité el zapato y le di el encendedor y me dijo ¡No es cierto! ¡Guau! ¡Qué increíble! Oye, ¿será que lo puedes prender? Y yo así, ya lo prendí y el señor estaba asombrado, sorprendidísimo Me dio pena me dio pena decirle señor, tengo un récord Guinness prendiendo velitas Sí, imagínate O sea... Pero eso es real. Sí. Tienes un récord Guinness prendiendo velas. Tengo un récord Guinness prendiendo velitas con Cerillo ¡Guau! Milán. Sí, 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 sí Entonces... ¡Qué loco! Sí, entonces... ¿Cuántos prendiste? ¿O cómo fue eso? Había un récord... A mí me invitaron a una entrevista y después me dijeron Oye, la verdad es que ese es el show de los récord Guinness ¿No te gustaría romper un récord como para estar acorde al programa? Y yo dije ¡Ay, sí, claro! Y me dijeron Aquí hay un señor que prende seis velitas en un minuto con los pies ¿Tú crees que puedas prender más? Y era prender cada velita con un Cerillo nuevo Y yo dije ¡Ay, ya me habían pagado el viaje a Milano! Y yo dije ¡Ay, claro! ¡Por favor! No lo sabía Ni siquiera había prendido Cerillos Desde ese día no había prendido ¿Nunca habías prendido Cerillos? No, 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 no Me daban como estrés Ahí prenden muy así Y este... Hasta ese día mi papá me dijo ¡Sí, sí puedes! Yo te... Yo te entreno Y entonces pues prendí las once velitas Esta mexicana Diste once, no seis Once Le volaste casi el récord Sí Entonces... Pues es impresionante Desde... Mi mamá me ve y... Y... Pues se le da igual todo Me ve una mamá Y cuando le cambiaba los pañales A mi hija era así de ¡Ay, guau! Yo siento que se me va a desbaratar Yo también sentía que se me va a desbaratar Claro Entonces es... Es el que sea uno impresionante Es muy... Claro Pues dependiendo de... Dependido de cada quien Cada quien Pero vaya Ya tienes un récord Guinness Fuera de ese récord Guinness ¿Tienes alguna otra cosa Que te han dado así? Como algún premio O reconocimiento O algo así ¿Habilidad? Este... Pues no Todavía no Pues te lo mereces ¿Por qué no me lo has querido dar? Soy muy buena Bueno, mucha elasticidad ¡Ah! ¡Ah! Esa es otra Esa es otra Claro Otra de mis cualidades Yo me imagino que... Sé cocinar Ok Sé lavar Planchar ¡Ah! No es cierto No, no es cierto No sé hacer esas cosas ¡Ah! Realmente no sabes cocinar Realmente quiero quedar bien Con alguien que está aquí ¡Ah! Era mi oportunidad Pero ya después me acordé Que estaba viendo millones de personas Y dijo ¡Ay! Que venga a lavar No, no es cierto Oye, para bañarte ¿Cómo haces para, por ejemplo Tallar tu cuerpo? O sea, tus pies pueden llegar A tu cabeza Sí Sin problema Pues yo me peiné Imagínense No, no, sí Sí, sí puedo Sin problemas Sí, sí, sí Sin problema Y todo Ok Todo el cuerpo Me gusta más cuando me bañan Pero sí puedo yo sola A mí también Oye, pero tú puedes tallar la espalda ¿Para qué? Voy a hacer ese esfuerzo Y si puede hacerlo alguien por mí ¡Ah! Exacto Exactamente Sí, sí Qué chido Sí, qué chido Imagínate Se cayó el jabón Maldita sea Yo no me tengo que agachar Ahí está Ahí está de una No tiene sus desventajas A ver esto Exacto ¿Para qué te agachas? Ay, no sé O sea Así como un instinto Tú realmente tienes No tienes por qué agacharte para nada Ahora que lo analizo, ¿verdad? ¿Por qué te agachas? Pues no Bueno, ya me imaginé Que sí algunas veces No debería No debería Ya lo dijo Rayito No debería No debería Soy un ángel Ya se me dio calor aquí ¿Eh? Ay, Rayito Yo también me voy a desquitar Ay, qué cosa Claro que sí Vamos a ir a tu podcast Ahorita Ahí Rayito a mi podcast Y yo también lo voy a poner así Sonrojado Órale Me gusta, me gusta